Vamos a bailar de manera salsa sabrosa para todos ustedes esta noche, vamos a bailar de semana. La onda más unidera TV. Ándale señoras y señores, vamos a bailar. Es el tema de las salsas sabrosas, se llama noticia, se llama, se titulan, soy, soy del campo. Vamos agarrando a su pareja de los sabrosos de las salsas de noche. ¡Atener! ¡Qué bonito es el sol! ¡Se ha ido el campo! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sinceramente dicen que siempre te hemos extrañado. En nuestros corazones hemos llevado. Para el plumas es el cabacho. El sol caliente, la luna brilla. ¡Tiene un bien saludo! ¡Con la voz de Andiña! ¡Con los matos locos a salir de Puebla! ¡De parte del plumas como siempre, el pachoncito cuadra! ¡Si se ha ido el amor mío, me quedo en mi soledad! ¡Si se ha ido el amor mío, me quedo en mi soledad! ¡Lamento de un campesino que su gran amor perdió! ¡Lamento de un campesino que su gran amor perdió! ¡Qué bonito es el sabor! ¡Si me venís! ¡Ocho dicen uno, dos y tres! ¡Nosotros decimos tres, dos, uno! ¡No vuelvo yo! ¡Arancáles, rey y gono! ¡Lo dice el famoso Homero! ¡El pueblo modo el pueblo! ¡Sanco Censino, monenos, libres, Puebla! ¡Presentes como siempre vienes al barrio! ¡Con el pachoncito, sube en cuata! ¡A huevo! ¡En el campo yo me siento bien! ¡Cómo no voy a sentirme si el campo es mi vida! ¡Ven! ¡Hoy mañana y siempre con el pachoncito, sube en cuata! ¡En el campo! ¡La gente! ¡Viento bien! ¡Para Carla! ¡Grete! ¡Lo comismo dice la pequeña! ¡Eso no yo pañalo! ¡Con la voz verdad! ¡Eso no yo me aguanta lo dice el famoso! ¡Eso no me paleta! ¡Internacional, veñe! ¡Aquí enamoran en el centro libre, sube en la... ¡Viene la salsa! ¡Bueno, ahora! ¡El chule! ¡Fuega! ¡Viene el crisal! ¡Sonido conquistador! ¡Aya! ¡Quintero! ¡Señame a los 10, el soy de campo! ¡El chule! ¡El chule con la voz de huevos revueltos! ¡El chule! ¡La dragunidad de los violes en la tierra, cabrones! ¡Organización Fantasma de los más mejores! ¡Los mejores! ¡Salocho para el chucho! ¡Cocke! ¡Para Tieno Campo! ¡Quintero! ¡Y encina para el poño y el famoso! ¡El mamá se lo pilló! ¡Hasta casa blanca! ¡A la lugar! ¡A la lugar! ¡ Health! ¡Qué chú väldigt! ¡Qué chus! ¡Qué chus! ¡Qué chus! ¡Qué chus! ¡Qué chus! ¡Qué chus! Esa noche como dice bien el sabor El chule El piano Dale piano Dale piano Dale piano Dale piano Esa noche para grabar sus plumas Esa noche en Escalibordia Allí en San Francisco, Calibordia Y en esa noche es el sabor 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 Allá tengo a mi viejita A la que quiero Algo de lo diferente de la música para ti Chivo en nuestra vida ¿Qué dices? Quiero, te quiero, ¿qué tal? Oye en esa noche para el plumas Allí en el caballo Van a la esposa de Las monas más sonineras de Que me siguen Sabroso Pero qué bien Que bien, pero qué bien Que viene el tiempo Que me está por yo Con el mundo de los caminos Si mueven en el camino Qué bien, pero qué bien Chivo en la esposa de Ven a la esposa de Escalibordia Qué bien ¡Mantito! ¡Cantito! ¡Mantito! ¡Panito! ¡Pebe! ¡Gracias!